bienvenido en el vídeo anterior expliqué un poco a qué se refiere el programa de formación pero en ningún momento me presenté ni hablé quién es en eso salcedo y es que en este vídeo está dedicado la presentación del instructor mi nombre es edinson salcedo nací en venezuela un 6 de mayo y desde el año del 2018 me encuentro viviendo en perú mi segundo hogar como incursiones en el área de las emergencias desastres y rescate inicialmente pertenecí a una agrupación voluntaria llamada cuerpo internacional de emergencia venezuela en la actualidad es la federación de ese mundial donde me acredite como socorreista posterior al tiempo pasé a ser líder en prehospital área y después jefe del departamento de educación en el área prehospital área me formé en la sociedad venezolana médica en emergencia y desastre bajo el registro 33 mil 406 y laboré en la dirección municipal de salud del municipio bolívar estado aragua venezuela adscrita a la corporación de salud también trabajé en diversos sistemas de ambulancias privados en el área bomberos me formé como bomberos en el desaparecido instituto universitario de tecnología bomberos mejor conocido como yo te ve instituto que fue absorbido por la universidad nacional experimental de la seguridad en esta institución a través del cuerpo de bomberos del estado aragua salí egresado como bomberos profesional posterior continuando mi proceso de formación en la universidad nacional experimental de la seguridad donde egreso con el título de licenciado en ciencia del fuego y seguridad contra incendios sin duda alguna mi pasión siempre ha sido el mundo de las emergencias y rescate para mí es un estilo de vida el cual llevo en mi sangre es sencillamente mi pasión y poder tener la dicha y la oportunidad de salvar y ayudar una persona con mis propias manos sencillamente no tiene preso pero cuando descubrí el querer ser instructor sucedió una vez que me invitaron a un colegio donde me pidieron que hablara un poco sobre la labor que hacía el paramédico o técnico de emergencia pro hospitalario y el poder ver la mirada iluminada llena de expectativas y anhelo de los niños al momento que explicaba toda mi labor y le mostraba los equipos sencillamente fue algo extraordinario que en mí despertó la llama de poder impartir lo poco que sabía y es ahí donde nace o inicia la búsqueda de poder adquirir un conocimiento pedagógico y andragógico con la finalidad de poder llevar o transmitir el conocimiento que poseía de la mejor manera el ser instructor te da el privilegio de poder enseñar a una persona a salvar una vida pero de manera indirecta eres tú el que está salvando esa vida por medio de ese proveedor y ten presente mi lema no nací para competir con los demás nací para mejorar cada día más así que queda de ti seguir aprendiendo adquiriendo conocimiento y tratando de cambiar este mundo hasta luego